Hablando de la salchicha huachana, ¿a quién no cae rendido a este delicioso sabor del Norte Chico? Bueno, tenemos una sorpresa. Roger, la chira nos va a deleitar con un súper desayuno. Dale, por favor, Roger, cuéntanos de qué se trata, qué celebramos hoy. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días. Estamos en la semana de albertario. 149 años de creación de esta hermosa hospitalaria ciudad de Huacho, el Norte Chico, y como todos los huachanos identificados en todo el Perú, el tradicional desayuno con la rica salchicha. Vamos a mostrar en imágenes porque se va a preparar el sándwich más grande del Perú. 60 metros aproximadamente para deleitar a todos los ciudadanos. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué se tiene preparado? ¿El 549 de aniversario Huacho? Huacho está de fiesta, está de aniversario. Y también está el festival de la salchicha. Pues estamos presentando, mañana, mañana en la Plaza de Armas, estamos presentando el pan con salchicha más grande del Perú, en la Plaza de Armas, donde vamos a utilizar un promedio de 50 kilos de salchicha huachana y más de 500 huevos. Esta es la segunda vez que estamos presentando y con la presencia del notario público para que compruebe, que certifique, ¿no? Ese arte que tenemos acá preparando las salchichas huachanas. ¿Cuántos trabajadores van a emplear para preparar este estado? Las salchichas también preparan 25 personas. 25 personas para las salchichas. Para las salchichas, para el armado, para el parque y todo, que salga a punto, pues, el gusto de las salchichas. Ahora, ajá, esta es una tradición en Huacho. Cada fin de semana, cada fin de semana. La mejor salchicha, la mejor salchicha en Perú, la mejor salchicha en Huacho es conocida por la salchicha huachana. La salchicha huachana es un atractivo turístico. Mucha gente viene por la salchicha. Lo esperamos, porque estamos viviendo el final de la salchicha y, además, al libertario de Huacho, el 549 al libertario. Y aquí tenemos toda una presentación, todo lo que... Claro que sí. Destapa esos panes, Roya, por favor. Destapa ese baguette. Mira, ese baguette, la cámara nos ayuda. Es para deleitarlos todos y desde aquí morirnos de envidia y de hambre. El baguette, acá también tenemos diversos platos. Este es el sándwich también, pero va a ser el más grande. Mira, mira. De salchicha, usted dice Huachana, ojo. Ah. Aquí en Huacho tenemos la naranja agria, tenemos los insumos con que se prepara, el tradicional desayuno huachano, y queremos mostrarle a todo el Perú. Este es el rico, delicioso, tradicional desayuno huachano. ¿Qué trae? Tamales, tamales, sancho, tamote, salchicha y los rellenos y la sárcala. Miren, para dos personas, se abre el apetito cada mañana en los hogares de Huacho. Sí, desde luego, es para dos. Es un desayuno almuerzo. Un desayuno almuerzo, que va acompañado con el café, el jugo y también los ricos de chicharrones. Mírame, mira, dice, te vamos a mostrar ahí imágenes. Sin duda que Huacho tiene lo que es la gastronomía, es una puerta al mundo. Ahí está con cafecito también. Así es, con el café, el café pasado. Aquí está el café pasado, los tamales. Tamalito, qué rico. Sí, así es fácil. ¿Y cuál es el secreto del sabor de la salchicha huachana? Porque tiene un sabor característico que así nomás no lo encuentras. ¿Cuál es el secreto para que sea así tan deliciosa y combine tan bien con el huevito batido? Así es, señor Conas, ¿cuál es el secreto de la salchicha huachana? ¿Qué acompaña para el desayuno? La salchicha huachana. Tiene una receta muy especial. Para que todos sepan, aparte de que la carne molida de cerdo, tiene pues el achote, el aco, pimienta, cominos de fe. Pero hay un producto determinante, que es la naranja gris. Que le da un sabor espectacular a esta salchicha huachana. Y podemos después presentar nuestro desayuno huachano, que es el mejor desayuno del Perú. Alicia, Pacma. No quedan dudas. Te invitamos pues para que degusten este desayuno huachano, que tiene pues la salchicha huachana como un producto especial. Este desayuno huachano, Roger, lo comes, lo disfrutas, ya no hay almuerzo, no hay hambre hasta la quinta. Eso, felicidades entonces, Roger. Hasta Huacho, un abrazo gigantesco por su 149 aniversario. Y buen provecho con esta salchicha huachana y con esta mesa también nutrida. Ya saben que pueden visitar también Huacho para acompañar la celebración y sobre todo para comer delicioso. Qué rico, de verdad que acá todos nos quedamos así, ¿no? Con hambre, con la boca que se nos hace agua. Aparte, Huacho está cerquísima, creo que son dos, tres horas nada más, ¿no? De trayecto por la Panamericana Norte. Puede llegar usted a pasar el día, ¿no? Y disfrutar de su deliciosa gastronomía. Muy bien, Roger. Un abrazo grande para ti y para todos los huachanos en su día. Recuerda, no olvides suscribirte y compartir este video. En Latina Noticias tenemos mucho más contenido para ti.